Vamos a hablar sobre el socialismo. Adivinen cuántos tipos de socialismo clasificó Marx. Sorprendente, casi como 30 socialismos que no sirven según Carlos Marx. Todos los criticó para que no repitan los errores de volverlos a promover o a implementar y lo vuelven a hacer una y otra vez a más de 200 años. Y él mismo los criticó a sus camaradas. Y tu profesor que repite y repite las mismas tonteras que ya han sido refutadas por este, por el barburo de Treveris. Aquí te enlistamos los socialismos que criticó duramente Carlos Marx. Van. En primer lugar voy a poner el socialismo de Estado con E inicial en mayúscula. Socialismo de Estado que consiste en que el Estado se hace de las empresas. ¿Oíste bien? En que las empresas productivas, la planta productiva es acaparada, expropiada o etcétera por el Estado, por el gobierno. Le llama Engels cuando le escribe a Kauski en el 84, en 1884, en lo repilante socialismo de Estado. Existe otro socialismo el cual Marx critica, es decir, que no sirve, el socialismo de cátedra o académico. Es decir, todas las brillantes ideas que se le escriben, se le inventan, se le ocurren a los profesores o a los catedráticos que viven sin saber cómo funciona la sociedad civil. Encerrados en su salóncito de clases, donde tiene 30 alumnos cautivos para escucharlos las grandísimas ideas. Por eso Marx odiaba el socialismo de cátedra o académico. También criticó el socialismo verdadero. Tiene algunas características propias de Alemania. El socialismo oweniano. Aquel que inventan algunos capitalistas. Como, mejor de este muchacho de Francia, este güerito que hizo un experimento aquí también en Sinaloa. Bueno, el socialismo prudoniano. Ayudar a las clases medias en demérito de las altas. En eso consiste, ¿os escucharon bien? Ayudar a las clases medias en demérito de las altas. El socialismo de Estado prusiano. El socialismo de Estado bismarckiano. En estos dos, el socialismo de Estado prusiano, que Marx critica. Y también el socialismo de Estado bismarckiano, que también acuñó ese término. Y también el socialismo del señor Bismarck. Más o menos es lo mismo. Pero consiste en que el Estado no tan solo se apropie de las empresas, sino que de servicios. El socialismo bismarckiano se caracteriza porque ellos inventaron el sistema escolar, en el cual tú estás imbuido. En que un maestro o un profesor, una cosa de esas, se pone delante de los alumnos de manera militar a decirles qué hacer. Eso lo inventó Bismarck. También otro servicio, porque la educación es un servicio, entre comillas, que se apropió el Estado. Y casi en todo el mundo, incluyendo China, le han copiado a Prusia, a Bismarck, el sistema educativo. Que inventó este socialista, el cual criticó Marx. Ese no es socialismo, el de Bismarck, por favor. También el socialismo bismarckiano se caracteriza por que dio servicios de jubilación a los obreros. El cual Marx criticó duramente. Mira qué chulada, que a Bismarck, estando quebrado, les lava el cerebro a los obreros para que le presten dinero durante 30 años y se lo devuelve al término de ese periodo. Y se ríe. Y cayeron los socialistas. Le apoyaron el sistema de pensión. Sería como lo del IMSS mexicano. Es el socialismo bismarckiano. El socialismo de economía planificada. El socialismo sindicalista también lo atacó. Ese no sirve, ese no tiene nada que ver conmigo. El socialismo del bobo. No sé en qué consiste, pero así lo viene señalando Marx. Muchos caerán en esta categoría. Espero que tú no caigas en esa. El socialismo del petit burgués. Del pequeño burgués. Petiti burgués. Así. El socialismo per excellence. Per excelencia. El socialismo reaccionario. Aquel que apoya las clases feudales y retardatarias, etc. Ya casi no tiene fuerza eso. Más que Latinoamérica y México y esas cosas. Por ejemplo, el socialismo reaccionario en la época, por ejemplo, en México sería el socialismo que plantean los indígenas. En renunciar a la civilización, a los Ipad, bobre al trueque, tener, usar guaraches, etc. El socialismo, por excelencia, ya dijimos, el socialismo pequeño burgués. Pues, en eso, que consiste en quitarle a los ricos para dárselo a la pequeña burguesía y en nombre de los más pobres. Ya han de saber de quién estoy hablando. El socialismo alemán o el socialismo verdadero. El socialismo conservador o burgués. El socialismo y el comunismo crítico utópico. Oye, estaba leyendo que existe un socialismo de derecha y lo descubrió esta persona libertaria, Hernández Soto, el español. Y no descubrió nada. Enseguida, Marx lo había acuñado. Se llama el socialismo conservador o socialismo conservador o burgués. Realmente, Huerta de Soto no ha leído a Marx. Se ve. Así es la derecha. Y la izquierda menos lo ha leído. Y le hace la izquierda a la izquierda mexicana. Entonces, continuando con nuestra preciosa lista de socialismos. El socialismo y el comunismo crítico utópico. Aquel que ya está diciendo que en la mañana me voy a dedicar a pescar y en la tarde escribir y así. Y no voy a trabajar. El socialismo profano. El socialismo absoluto. Yo soy socialista y qué. No sé en qué consiste. Lo que critica a ciertas personas, pero no ahonda. El tener que dar una definición de lo que significa para Marx. Cada término de estos términos tendría que analizar la personalidad de quién está hablando Marx. Por ejemplo, el socialismo aguado. Se refiere a cierta persona que está criticando y seguro que le dice aguado porque es blandengue, tibio, timorato, etc. El socialismo democrático también lo critica y dice que no sirve para nada. El socialismo imperial. Vamos a invadir unos países para así de rato todo en nombre de los más pobres. El socialismo bonapartista. Suena lo mismo que hay. El socialismo imperial. Y hasta ahí más o menos, perdón, en las obras de español son los que Marx maneja como socialismo. En todas las obras de español. Esta es una investigación exhaustiva que hice en todas las obras traducidas. Yo añadiría otro tipo de socialismos. Y aquí va mi lista. El socialismo de guerra. Por ejemplo, se parece al socialismo de Adolfo Hitler. Que consiste en planificar la economía no apropiándose de las empresas, pero sí en el manejo de los recursos como un total. Tan solo de los bancos e imponer cuotas de producción o qué es lo que tienes que producir tú, Ricardo, tu capitalista. ¿Qué vas a producir? Yo te lo compro y lo uso para, en este caso, para la guerra, ¿no? O para lo que sea. Para las vacunas, para lo que sea. Pero yo te digo en qué área vas a invertir. No me meto con tus ganancias hasta cierto punto, perdón, con tus bienes. Claro, te cobró impuestos, etc. Y manejas, desapareces hasta cierto punto a la banca o no, etc. Ese es el socialismo de Hitler. No se apropió de las empresas, pero sí las dirigía desde el Estado, del poder del Estado. El socialismo feminista, que es un absurdo. El socialismo cristiano, el socialismo ecológico, un ejemplo de Yusef Garzaga. El socialismo corporativo también. Corporativo, el de los sindicatos. Que todos los obreros sean parte del Estado, por medio de los sindicatos. O de las corporaciones también. El socialismo, perdón, me he confundido. El socialismo corporativo sería como, es como el de Facebook, Twitter y el de Besos. Que son grandes corporaciones transnacionales que son de izquierda. Y pues influyen en la mentalidad de los usuarios, etc. El socialismo del siglo XXI. Este lo inventó Heise Dietrich y lo quiso exportar a Venezuela. Fue un total fracaso. Y ya no merece. El socialismo utópico, ya se imagina por el nombre qué significa. El socialismo indígena. Y el socialismo de los enfermos de Sinaloa de México. Aquí ya han descubierto que estoy transmitiendo desde México. El socialismo de los enfermos de Sinaloa era más o menos el socialismo de la universidad fábrica. Que la universidad se fuera apropiando de las empresas y así la universidad se convertiría en el acaparador y el dirigente de la clase obrera controlando las empresas, etc. Es el socialismo de los enfermos de Sinaloa. Pues creo que ya sería todo. La lista. El objetivo de esto es... No existe una investigación de esto. Y hasta aquí terminamos. Bye bye, que te vaya bien. Y ten mucho cuidado de los socialistas falsos. Solamente el social... Marx tenía razón. Y aquí te traje los 25 tipos de socialistas, de socialismo, que Marx criticó y que no sirven.